El candidato del Partido Revolucionario Institucional para la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Andrés Santiago Parada, señaló que con la salida del doctor Grajales del PRI para irse al verde ecologista, la baja de militantes priistas que podrían emigrar hacia el otro partido es mínima, por lo que aseguró que no habrá afectaciones dentro de su proyecto. No, 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 no lo voy a decir. La gente que es priista es priista de corazón y se queda. Ahorita lo vimos el domingo pasado en la reunión que sostuvimos con los delegados del partido, ahí estuvo parte de la militancia, parte de la estructura, que en sí nos falta más convocar a toda la estructura en general la que va a trabajar en estas elecciones, en este proceso de 2018. Explicó que los que se suman al proyecto del candidato del verde son solo sus amigos, ya que la verdadera militancia se mantiene dentro de la estructura partidista que serán presentes en las votaciones del primero de julio. No, yo no le veo tanto así de porcentaje a amigos que se suman en su proyecto y que están con él, porque la verdadera militancia sigue con nosotros, nosotros la hemos visto y parte de esa militancia está en esa estructura que va a ser representativa ahorita. En torno a la presentación de su planilla, dijo el también líder cervecero, que será en los próximos días cuando lo dé a conocer, anunciando que habrá tres cambios entre los concejales, ya que abundó que éstas se fueron realizando con personas que tienen un mejor posicionamiento, que además sumarían votos a la campaña respetando la equidad de género y que se integrarían jóvenes con nuevas propuestas. Sí, hay muchos cambios, hubo diferentes cambios, que ya personajes que estaban ya incluidos en la planilla hoy se menean por temas para bien del equipo y sobre todo para el mejor posicionamiento en gente que traiga ese carisma y sobre todo ese arraigo de Tuxtepec. De esta manera, dijo estar preparado para lo que viene, ya que la apuesta es buscar el voto para todos los candidatos del tricolor, pues resaltó que no buscan hacerle el caldo gordo a quien busca gobernar de nueva cuenta en Tuxtepec. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.